Y es... ¡Gloria a Dios! 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 Adelante hermano Bien, Dios le bendiga a todos los que nos están viendo a través de la TV También a los que nos están sintonizando Un saludo a mi gente bella de Upata, Estado Bolívar Que nos están sintonizando a través de la W8.7 La nueva luz 88.7 Allí en Upata, Estado Bolívar Me corresponde el versículo número 14 Dice así la palabra de Dios Sean avergonzados y confundidos a una Los que buscan mi vida para destruirla Vuelvan atrás y avergüéncense Los que mi mal desean Bien, como decía nuestro hermano Pastor Juan Luque Hace un momento Que nosotros A veces pasamos por momentos difíciles A veces nosotros Sufrimos persecuciones Y muchas situaciones Por ejemplo El Rey David Sufrió una persecución muy terrible Hubo un Rey también que lo persiguió Pero ese enemigo no prevaleció contra él Yo quisiera compartir un testimonio De mi vida también En una oportunidad Yo estuve trabajando en una empresa Y a mí me encargaron Una empresa minera, por cierto Y en ese lugar A mí me encargaron De atenderle a unos compresores Los compresores son los que envían el aire Hacia abajo, hacia una mina subterránea De aproximadamente 5 kilómetros de profundidad Bajo de la tierra Y yo recuerdo Que cuando yo entré a trabajar En esa empresa El capitán de mina Se levantó contra mí No sé por qué se levantó contra mí Él, claro, por supuesto Un impío Y yo un cristiano evangélico Y este hombre se levantó contra mí Que él me llegaba a toda hora Al lugar de trabajo Porque él quería amargarme la vida Quería botarme de allí de la empresa Sin embargo Este hombre Cuando llegaba a la 1 A las 2 A las 3 de la mañana Yo estaba allí pendiente Y cuando él llegaba buscándome Para ver si me encontraba dormido Lamentablemente Bueno, yo estaba despierto Y yo lo veía a él Que me buscaba Y yo estaba allí No pudo prevalecer Yo recuerdo que me llamaba Agarraba el teléfono Mandaba a proferir palabras contra mí Y yo en una oportunidad Lo dejé Que me insultaran Que hablaran contra mí Y recuerdo que Yo le dije unas palabras Le dije 3 palabras Le dije Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga 3 veces le dije Dios te bendiga Entonces Yo sentí El Espíritu Santo Ministró a mi vida Y dijo Esas palabras Que tú le estás diciendo Han causado Un efecto en su vida Y efectivamente Había un hermano Al lado de ese hombre Y entonces Él vio que este hombre Palideció Este hombre Flaqueó Y colgó El teléfono Y se asustó Y le preguntaron ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Entonces le dijeron No, yo no sé ¿Qué pasa con ese evangélico? Porque yo lo estoy insultando Y ese evangélico Me está bendiciendo Entonces Este hombre Al tiempo Se convierte Al evangelio Porque Es que Yo todavía no he conocido A una persona Que se haya levantado Contra un cristiano Que haya prevalecido La palabra de Dios Habla En una oportunidad Hubo un perverso Que se levantó Contra un justo Un hombre Llamado Amán Preparó Una horca Para Que ahorcaran A un justo Que él odiaba Que llaman Mardoqueo Y la palabra de Dios Dice De que cuando Este hombre Había preparado La horca El rey En esa oportunidad Se le había ido Al sueño Esa noche Y mandó a traer El libro De las crónicas Para que se la leyeran Y cuando le estaban Leyendo el libro De las crónicas Al rey Se leyó Y él escuchó Que en una oportunidad Había un complot Contra él Pero El justo Mardoqueo Había denunciado El complot Y se comprobó Que era verdad Y el rey dijo Que se ha hecho Con este hombre Se hizo algo Entonces Los que le leían El libro De las crónicas Dijeron Señor No se hizo nada Entonces Estaba en el patio El perverso Amán Y el rey dijo Quien está allí En el patio Amán Le dijeron Bueno Dígale que pase Y cuando Amán Escuchó la voz Que le dijeron Que pasara Donde el rey Entonces El rey Cuando entró Amán Le dijo Amán Que se debe De hacer Con el hombre A quien el rey Desea honrar Y Amán Pensando Que el rey Quería honrarlo A él Entonces Le dijo Mi rey A ese hombre Que el rey Desea honrar Hay que montarlo En el caballo Del rey Hay que vestirlos De las ropas Reales Hay que pasearlo Por las plazas Hay que poner Unos hombres Que vayan allí Gritando Este es El hombre A quien el rey Desea honrar Este perverso Amán Pensaba que era Él que el rey Quería honrar Pero resulta ser Que el rey Quería honrar Era al justo Mardoqueo Porque Si hay alguien Que se ha levantado Contra ti Tú que eres cristiano Tú que eres cristiana Tú que eres un justo Tú que eres una justa Delante de Dios Mire Los enemigos No van a prevalecer Contra ti Por eso Es que en el versículo 1 Dice Pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó Mi clamor Cuando nosotros Esperamos pacientemente A Jehová El Señor Se inclina a nosotros Y escucha nuestro clamor Dios había escuchado El clamor De Mardoqueo Y el rey Le dijo Al perverso Amán Bueno Esto que has dicho Hazlo con El judío Mardoqueo Gloria a Dios No prevaleció El perverso Contra el justo Así Que nosotros Tenemos que esperar Pacientemente En Jehová Y él va a escuchar El clamor De cada uno De nosotros Dios me les bendiga Le damos la bienvenida A nuestro jefe De bloque Nuestro hermano Y amigo Edgar Arias Bendito sea el Señor Nos sentimos Pero regocijados Y contentos Amén De tener este gran siervo Del Señor Por acá Un siervo El cual Dios Lo ha utilizado Y lo seguirá utilizando Porque ahora es que le queda Camino que recorrer Amén Así que para nosotros Aquí en los matutinos De verdad es una bendición Tener a este hombre De tan lejos Tenerlo con nosotros Bienvenido Nuestro hermano Edgar Arias Bien hallado Amén Continuamos Continuamos Gloria al Señor Jesucristo Me corresponde El verso 15 Dice Sean asolados En pago de su afrenta Los que me dicen Ea Bien aquí vemos A un David Hermanos Amigos Televidentes Que nos están viendo A través del canal 37 Gloria al Señor Jesucristo Vemos a un David Que la palabra del Señor Nos enseña Que todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Y cuando Los hombres justos Se apartan de la justicia Y cometen Algunos errores Pues deben pasar Por algunos trances Porque David Había cometido Una falta Y era que David Como había dicho Nuestro pastor Juan Van Antes David había Agarrado a Urias Eteo Y había tomado Su esposa Y había pasado Por un Estaba pasando Por un proceso Luego dice David Aquí Asolados En pago En pago Su afrenta Dice Sean asolados En pago De su afrenta Los que le maldicen Verdad Los que le maldecían Allí vemos Como Simeí salía Y maldecía A David Cuando Axalón Su propio hijo Le sacó Del palacio Bendita sea La gloria de Dios Pero esa era En la ley Hermanos Ahora nosotros Tenemos La gracia de Jesús Jesucristo Bendito sea El nombre del Señor Nos enseñó A perdonar A los que nos aborrecen El Señor Jesús Nos enseñó Que a los que nos maldicen No los maldigamos Sino que les bendigamos Cuantos alaban al Señor Bendito sea Dios Y entonces En Cristo Jesús Ya nosotros Somos benditos De Dios Dios bendijo En Abraham Todas las familias De la tierra Y nosotros somos Injertados En el pueblo de Dios Y tenemos un destino Tenemos una promesa Que es de bendecir Santiago el apóstol Dijo que de una misma fuente No podían salir Dos clases de agua O salía una clase Una agua dulce O salía agua amarga Nosotros estamos En la dulce Porque Jesús Endulzó nuestras vidas La Biblia dice Que aún siendo pecadores Cristo murió Por nosotros Dios mostró Su amor Para con nosotros En que siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros De tal manera Que el cristiano El creyente En Jesucristo Se deleita En el perdón En la misericordia En el amor En la verdad De Cristo Bendito sea Dios Y nuestros corazones No son como No son como los de los pecadores Hay perdón de Dios En nuestras vidas Y nosotros perdonamos A los que nos maldicen Nosotros los bendecimos Por ello es que El mundo Ve un cambio diferente Un cambio radical En todos aquellos Que habita Jesús En sus corazones Porque La Biblia dice Que Jesús Nos dio ejemplo En todo Y cuando a él Le maldecían Él no abrió Su boca La Biblia dice Que fue llevado Como cordero Al matadero Bendito sea Dios Y enmudeció Aquí el salmista Bendito sea Dios Dice Sean asolados En pago de su afrenta Los que Me dicen Ea ea Los que le maldecían Los que se alegraban De la tragedia Del salmista Mientras que ahora Nosotros En la gracia de Dios Cuanta gente Nos ofenden Cuanta gente Nos persiguen Sin causa Es mejor que digan Que el joven Persigue al viejo Y no que el viejo Persigue al joven Como el profeta viejo Se ve mejor Un joven Persiguiendo a un viejo Pero un viejo Persiguiendo a un joven Se ve feo Un pastor Un ministro Un hombre de Dios Con la convicción La credibilidad Con el testimonio Con los años En el Señor Jesucristo Persiguiendo a un muchacho Que se está levantando A un nuevo creyente En vez de ayudarlo No, no Debemos dejar Que nos persigan Los jóvenes Y nosotros Los viejos Bendecir a los jóvenes Dios los bendiga Que Dios nos continúe Bendiciendo Bien Bien Me ha correspondido El versículo 16 Del capítulo 40 Le digo el salmo Y dice así Gócense Y alegrense En ti Todos los que te buscan Y digan siempre Los que aman Tu salvación Jehová Sea Enaltecido Una de las cosas Que Dios Ha querido Y quiere Es que Su pueblo Este gozoso Que los que le creemos A él Siempre Estemos alegres Pero ¿Dónde vamos a encontrar Ese gozo? ¿Dónde podremos Encontrar esa alegría? Dice la Biblia Y el mismo salmista Lo dijo Que en la presencia Del Señor Hay plenitud De gozo Delicias A su diestra Para siempre Es allí Es Dios Donde está el gozo Porque Verdaderamente Mientras estemos Acá en esta tierra Vamos a tener Aflicciones Vamos a tener Dificultades Y el salmista David Que escribió Este salmo Un hombre Sufrido En su vida Fue perseguido Aún su familia Se le levantó Y eso fue Motivo para Estar afligido Estar triste Pero David Descubrió el secreto Donde encontrar El gozo Y el gozo Lo encontró David En la presencia Del Señor Y es allí Donde hay el gozo Es en la presencia Del Señor Donde se experimente Este gozo Porque realmente Cuando el creyente Se aleja de Dios Allí hay tristeza Allí hay melancolía Allí hay problemas Las dificultades Vienen para Ayudarnos A acercarnos Al Señor Pero hay que entender esto Hay que acercarse A Dios Y es allí Donde hay el gozo Aquí dice el versículo Gócense Y alegrense En ti O sea En el Señor Puede haber Dificultades Pero En el momento Difícil Aún en la enfermedad Cuando es Dios El que da el gozo Ese gozo No lo va a pagar Nada ¿Por qué? Porque el gozo De Dios No está rodeado No está Ayudado Por cuestiones Que nos rodean Las circunstancias Que nos rodean Posiblemente Alguien que esté Sano Alguien que tenga Todo Puede sentir Bueno yo estoy contento Porque Dios Me ha bendecido Pero cuando llega La dificultad Cuando llega el momento Difícil Entonces allí Ese gozo Se puede apagar ¿Por qué? Porque el gozo Está fundamentado En las circunstancias Que nos rodean Pero cuando el gozo La alegría Está fundamentada En el Señor Es en la presencia Del Señor Ese gozo No lo va a apartar Nada ¿Por qué? Porque el gozo Solamente Lo da Jesucristo Y cuando estamos alegres Entonces Amamos al Señor Y podemos decir Jehová Sea enaltecido Sea bendito En el nombre En el nombre del Señor Amén Que si yo los bendiga Que si yo los guarde El texto Que me corresponde Dice Aunque afligido Yo y necesitado Jehová pensará en mí Y la otra parte Del texto dice Mi ayuda Y mi libertador Eres tú Dios mío No te tardes Dice Aunque afligido Jehová pensará en mí Aunque necesitado Esa experiencia La tiene El gran rey David Pasó por muchas aflicciones La Biblia dice Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas nos librará Jehová Puede usted pensar En esta mañana Si está pasando Por aflicciones En tres cosas Dios siempre está pensando En el hombre En el afligido En el necesitado Y en el pobre Bienaventurado El que piensa En el pobre Porque en el día malo Lo librará Jehová O sea Aquella persona Que piensa en el pobre Cuando venga el día malo Dios lo va a librar Dios libró a David Lo pasó de Lo brincó De pastor De oveja Al rey de Israel Pasó por muchas aflicciones No fueron meses No fueron Fueron muchos años Aproximadamente Diecisiete años Siendo perseguido Por el rey Saúl Llegó a una cueva Pero Dios estaba pensando En David Y lo sacó De esa aflicción Dios piensa En el necesitado Usted está pasando Por alguna necesidad Si usted piensa Que Dios Es su libertador Si usted cree Que Jesucristo Es su libertador Dios lo va a sacar De la aflicción Dios lo va a sacar De la necesidad Y Dios lo va a sacar De la pobreza espiritual Que Dios les bendiga Amén Y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno Vamos al remate ¿No? Vamos al remate El último versículo Habla de ayuda Y libertador Y yo creo que aquí Podemos aprovechar La presencia De nuestro hermano Jefe de Alos Nuestro hermano Egar Aria Para que él nos diga Si Dios lo ha ayudado O no lo ha ayudado Durante todo ese tiempo Que le ha servido A él Nuestro hermano Egar Bienvenido Tiene la palabra Gloria a Dios Y aquí Dios es el que me ayuda El Señor está Con los que sostienen Mi vida Bueno Según la historia David Estaba huyendo De Saúl Saúl se propuso Perseguir A David Porque él sabía Que Dios Le había elegido Para ocupar Su cargo ¿Por qué Buscó Dios Un sustituto A Saúl Porque él No obedeció Al Señor A veces Nos creemos Importantes Y creemos Que si nosotros No estamos No funcionan Las cosas Y este Saúl Comenzó a hacer Lo que desagradaba A Dios Y Dios Le quitó Y puso A David En su lugar David Va huyendo Y los Sifeos Le mandaron A decir A Saúl Que David Estaba por su Territorio Y aquellos Sifeos Avisaron A Saúl Para que viniera A destruir A David Pero David Respondió En este Salmo He aquí Dios Es el Que me ayuda Aunque un Ejército Se levante Contra nosotros Dios Está con Nosotros Aunque Contra nosotros Se levante Guerra Nosotros Debemos Estar Confiados Mis Amados Hermanos Él está Con los Que sostienen Mi vida Dijo Saúl O sea Que aquellos Que le Perseguían Se estaban Metiendo En problemas Con Dios David Estaba Estaba Siendo Perseguido Por el Rey La gente Creía Que era Bien Lo que Estaba Haciendo El Rey A lo Largo De nuestras Vidas El Diablo Nos va A perseguir A lo Largo De nuestras Vidas El Diablo Se va A levantar Contra Nosotros Pero El Diablo No se Va A aparecer Con Cuernos Con patas De ganado Con un Tridente En la Mano El Diablo Va A aparecerse En forma De persona Y a veces Puede Meterse Dentro De los Seres Más Queridos De personas A las Que tú Aprecias El Mismo Diablo Se le Metió A Pedro Y le Dijo Al Señor Señor Que no Te Acontezca Esto Que está Diciendo Que te Van A Crucificar Y El Señor Le Respondió Apártate De Mi Satanás Porque Que no Pone La Mirada En Las Cosas De Arriba Sino En Las De La Tierra Mis Amados Hermanos A lo Largo De Tu Vida Se Van A Levantar Contra Ti Pero Si Dios Está Contigo Quien Contra Ti Yo recuerdo Hace Ya Unos 32 Años Hice Una Campaña En Suyana Perú Allí En Suyana Dios Se Movió En Una Manera Especial Y Yo recuerdo Que Estaba Haciendo Una Vigilia De Vez En Cuando Me Gusta Quedarme Yo Solo Hasta Que Amanece Buscando El Rostro Del Señor Estaba Haciendo Una Vigilia Cuando El Señor Me Dio Ese Pasaje Donde Tres Reyes Se Levantan Contra Josafá Y Dios Le Dijo Pero No Habrá Para Que Pelíes Vosotros En Esta Batalla Paraos Y Ve La Salvación De Jehová Hoy Con Vosotros Josafá Reunió Al Pueblo Proclamó Ayuno Y Le Dijo Al Pueblo Creed A Los Profetas De Dios Y Os Irá Bien Creed A La Palabra De Dios Y Seréis Prosperados Ordenó La Batalla Pero No Les Pidió A La Gente Que Llevaran Lanzas Ni Espada Ni Jabalina Les Dijo Que Fueran Vestidos De Fiesta Y Que Llevaran Los Instrumentos Musicales Fueron Cantando Al Campo De Batalla Y Cuando Ellos Llegaron Al Campo De Batalla Los De Seir Se Habían Levantado Contra Los Amonitas Contra Los Moabitas Y Se Mataron Unos Con Otro Pues Allá En Suyana Al Día Siguiente Yo Reuní La Gente Y Le Dije Hoy Vamos A Tener Persecución Me Dijeron Hermano La Salvación De Jehová Hermanos En La Noche Cuando Llegué A La Campaña Una Patrulla De Policía Se Me Metió Un Policía En El Carro Y Me Dijo Siga Me Llevaron A Comisaría Cuando Llegué Allá Ya Tenían Todo El Equipo Inmediatamente El Comisario Se Me Acercó Y Me Dijo Firma Esto Cuando Leí El Papel Decía Que No Podía Predicar Yo Más En Perú Le Dije Yo No Firmo Eso Si Quiere Écheme Del País Pero Yo No Firmo Eso Yo Estoy Legalmente Aquí Me Dijo Es Que Tienes Muchos Problemas Y Mucha Gente Levantada Contra Ti Le Dije A Quien Le Estoy Haciendo Yo Problemas Me Dijo Mira Los Médicos Se Han Reunido Y Nos Han Pedido Que Te Y Queremos Y De Que Me Acusan Los Médicos De Practicar La Medicina Ilegal Me Dijeron Le Dije Quien Más Me Persigue Me Dijo Los Cura Y De Que Me Acusan Los Cura De Vaciar Las Iglesias Y Quien Más Me Acusa Los Dueños De Tocados Y Yo No Pongo Lecciones Yo No Receto Pastillas Yo Lo Único Que Hago Es Predique El Evangelio Ahora Por Los Enfermos Ellos Deberían Estar Agradecidos Que Dios Está Haciendo El Trabajo De Ellos Hermanos La Gente Iba A buscar Sus Enfermos Los Llevaron La Campaña Y Ya No Volvían Al Hospital Le Pusieron Un Vigilante Y Lo Sacaban Con Que Yo Hago Y Que Se Vuelvan A Dios Que Vivan Lo Que Predican En Cuanto A Los Dueños De Los Bares Le Dije Señor Comisario Así Serán Menos Los Problemas En La Ciudad Si La Gente No Va A Los Bares Entonces Al Ratito Había Más De Mil Personas En La Puerta De La Comisaría Cantando Y Oraban Por Raticos Oraban Por Pisaban La Cabeza Del Diablo Satanás Te Pisamos Mil Personas Pisando En Un Callejón Hermano Eso Parecía Que Estaba Temblando La Tierra El Comisario Me Dijo Dile Esa Gente Que No Invada La Comisaría Porque Llamo Al Ejército Le Dije No Comisario Esos Son Pacíficos Entonces Dile Que Se Vayan Le Dije No Yo No Puedo Hacer Eso Porque Yo No Los Traje Usted Me Secuestró Usted Me Trajo Escondido Y Si Ellos Están Ahí Es Porque Dios Los Trajo Entonces Ellos Seguirán Allí Hasta Que Usted Me Suelte Hermano Me Dijo El Comisario Vamos Hacer Una Cosa Yo Voy A Dejar Que Te Vayas Pero No Predique No Hagan Culto Esta No Comisario Ya Eso Comenzó El Comisario Me Llamó Al Policía Y El Policía Le Dijo Ahí Subió Una Negrita Y Se Puso A Cantar Mira Yo No Subo Ahí Ni Loco Me Pueden Linchar Los Evangélicos Si Quieren Mándame Diez Policía Y Yo Paro Esto Entonces Me Dijo Mira Vamos Hace Una Cosa Haz El Culto Pero No Prediques Tú Yo Le Dije Voy A Hacer Lo Que Pueda Yo Llegué A La Campaña Puse Un Hermanito Arriba Con Un Micrófono Apagado Y Yo Me Metí Debajo De La Plataforma El Hermanito Movía Las Manos Y El Que Predicaba Era Yo Desde Debajo De La Plataforma Gloria a Dios Hermanos Querido Terminamos Nuestra Campaña Todos Los Días Grababan Mi Mensaje Buscando A Ver Cómo Podían Expulsarnos Quedaron Las Congregaciones Quedaron Dieciocho Congregaciones Hermanos Queridos Y Así Terminamos Nuestra Campaña Podría Narrarle Muchos Sitios Donde Recibimos Oposiciones Pero En Todas Dios Estuvo Con Nosotros Y Siempre Estuvo Con Los Que Nos Ayudaron Nunca Te Levantes Contra La Gente De Dios Cuando Estás Siendo Perseguida Creyendo Que Estás Haciendo Lo Justo Pon Las Cosas En Glória 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 Glória